Saludos desde las cámaras, el compa Dani, el compa Jaciel, el compa Pepe en el audio, Grupo Agrado, Grupo Los Muchachos, Totalmente Vivo, compa Chepo, Jales Viejón, Paide Cozalá, compa Paco, ¡vámonos! Arriba Cozalá, compa Tigreso, Jalejón Arriba Cozalá, voy por la sierra rumbo a Cozalá, con radios para saber coordinar, 501 en ciencia de cortar, 10-4 siempre con la gente está, me dicen Chito soy amigo ideal, con la plebada me verán pasar, si al rey se os fue vos también la ciudad, yo soy amigo y soy de Cozalá. 6, 4, 5, convertible voy, 48 sabe dónde estoy, corren mis penas, Sinaloense soy, Lo que se ofrezca, compa, aquí estoy, de los muchachos, todo es mi corrido, para mi gente que está aquí conmigo, no importa cuando grabes el peligro, de compa Shaggy lo verán activo. Si ando cristiando ando con mis amigos, o que ni el chivo y también otros primos, los carros nuevos siempre son mi vicio, si ando de vago no olvido a mi hijo, de puro parís no pasamos siempre, con el 70 me prendo caliente, pa'l mirador subimos a las pieves, en Cozalá, pueblo, bellas mujeres. Lo pesado puede ser muy liviano, me ha levantado con mis propias manos, levanto avión con uno de la Jairo, junto a mi compa Castro y su hermano, me dicen chico y soy amigo leal, con la plebada me verán pasar, sean ranchos, pueblos, también la ciudad, yo soy amigo y soy de Cozalá. Chico y soy amigo leal, con la plebada me verán pasar, chico y soy amigo leal, con la plebada me verán pasar,